Audiovedabase.com presenta El Bhagavad Gita tal como es Capítulo 14, Texto 26 Man shayobya bisharenam, patiyogena sebatem, sagunam samatityaitan, ramabu yaya kalpatem Traducción y significado por su divina gracia Asevaktivedanta Swami Prabhupada Yaeshala Prabhupada Aquel que se ocupa totalmente en el servicio devocional que no cae en ninguna circunstancia de inmediato trasciende las modalidades de la naturaleza material y así llega al nivel del Brahman Significado Este verso es una respuesta a la tercera pregunta de Arjuna ¿Cuáles son los medios para alcanzar la posición trascendental? Como se explicó antes, el mundo material actúa bajo el hechizo de las modalidades de la naturaleza material Uno no se debe perturbar por las actividades de las modalidades de la naturaleza En lugar de poner su conciencia en tales actividades Uno puede transferir su conciencia a las actividades de Krishna Las actividades de Krishna se conocen como bhag y yoga Actuar siempre para Krishna Esto incluye no solo a Krishna sino a sus diferentes expansiones plenarias tales como Rama y Narayan Él tiene innumerables expansiones Aquel que se dedica al servicio de cualquiera de las formas de Krishna o de sus expansiones plenarias se considera que está situado trascendentalmente Uno debe notar también que todas las formas de Krishna son completamente trascendentales bienaventuradas, plenas de conocimiento y eternas Tales personalidades de Dios son omnipotentes y omniscientes y poseen todas las cualidades trascendentales Así, si uno se ocupa en el servicio de Krishna o de sus expansiones plenarias con determinación infalible puede vencer fácilmente a las modalidades de la naturaleza aunque ellas son muy difíciles de vencer Esto ya se explicó en el capítulo 7 Aquel que se rinde a Krishna supera de inmediato la influencia de las modalidades de la naturaleza material Estar en conciencia de Krishna o sea, en el servicio devocional significa adquirir la calidad de Krishna El Señor dice que su naturaleza es eterna bienaventurada y plena de conocimiento y que las entidades vivientes son partes o porciones del Supremo así como las partículas de oro son partes de una mina de oro Así, la posición espiritual de la entidad viviente es de tan buena índole como el oro tan buena en calidad como Krishna La diferencia de individualidad continúa ya que de otra forma el Bhakti Yoga no tiene sentido Bhakti Yoga significa que el Señor existe que el Devoto existe y que la actividad de intercambio de amor entre el Señor y el Devoto existe Por lo tanto, la individualidad de las dos personas está presente en la suprema personalidad de Dios y en la persona individual De otra forma, el Bhakti Yoga no tendría significado Si uno no está situado en la misma posición trascendental que el Señor uno no puede servir al Señor Supremo Para ser un asistente personal de un Rey uno debe adquirir la idoneidad Así, el requisito es convertirse en Brahman o sea, liberado de toda la contaminación material Se dice en la literatura védica Brahmai Ba San Brahmat Yeti Se puede alcanzar el Brahman Supremo por el hecho de convertirse en Brahman Esto significa que uno debe hacerse cualitativamente uno con el Brahman Cuando alcance el Brahman uno no pierde su eterna identidad Brahman como alma individual